El INDERJAL está implementando exitosamente en las sedes educativas de básica primaria del municipio la estrategia El Profe en la Escuela, una incluyente iniciativa que se realiza en alianza con la Escuela Normal Superior La Merced, con 22 profesores especializados para el fortalecimiento de la educación física. Nuestro compromiso con el deporte, la cultura y la recreación ha sido claro. El INDEPORTES, en cabeza del gerente Jorge Rueda, este año venía haciendo unos grandes esfuerzos por tener monitores en el tema rural y lo hemos logrado. Ya en Yanomal venimos trabajando con más de 15 monitores en el área urbana el Profe en la Escuela, que hemos estado llevando el acompañamiento desde el INDER a las escuelas que no tienen profesores de educación física nosotros le estamos haciendo ese acompañamiento con gente pagada por el municipio y ya iniciamos con tres monitores rurales. Una monitora que está encargada del deporte, la cultura, la recreación y la educación física en el cedro y el pueblito, un monitor en sedeño y un monitor en el corregimiento de Ochalí. Entonces es un esfuerzo grande que hacemos para sostener durante esta administración esos monitores rurales y poder acompañar a los niños de los corregimientos y heredas para que tengan también un esparcimiento sano y bien direccionado. La educación física se ha constituido como disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano especialmente si es implementada en edad temprana por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir estamos llegando a todas las instituciones de la zona urbana son nueve sedes y estamos llegando a todas nueve y también estamos yendo a algunas escuelas rurales como el centro educativo Mina Vieja allá estamos dando también unas clases de educación física A través de la educación física el niño expresa su espontaneidad fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás por ello es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes actividades en el juego la lúdica, la recreación y el deporte para implementarlas continuamente sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos como lo es el profe en la escuela Bueno, para mí me ha parecido muy excelente esta labor que están haciendo los señores del INDERJAC con los muchachos de acá de la escuela sobre todo porque nosotros no tenemos un profesor de educación física y de todos modos el profesor de educación física maneja unos temas maneja unos trabajos que de pronto nosotros no tenemos esa capacidad para hacer La importancia que la educación física representa para la básica primaria porque ella, como otras disciplinas del conocimiento a través del movimiento contribuyen también con el proceso de formación integral del ser humano para beneficio personal, social y conservación de su propia cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!